No quiero ser el guardián Que cuida tus sueños y tu despertar Basta con tu mirar Para enloquecerme y hacerme volar Dices que es muy pronto, lo tienes que pensar Pero mi corazón ya no puede esperar Quiero vivir amarrado a tu cuerpo Déjame estar enganchado a tu amor Quisiera estar en todos tus recuerdos Déjame tan solo amar Prometo no fallaré Yo te sanaré Y te cuidaré Basta con tu mirar Para enloquecerme y hacerme volar Quieres tener miedo de volverte a enamorar Que ya no crees en el amor Mas te voy a demostrar Quiero vivir amarrado a tu cuerpo Déjame estar enganchado a tu amor Quisiera estar en todos tus recuerdos Déjame tan solo amar Déjame tan solo amar Juro te haré feliz hasta el final Si me dices que sí Si me dices que sí Nunca te haré llorar Porque este sentimiento Es verdad, no es un cuento Quiero vivir amarrado a tu cuerpo Déjame estar enganchado a tu amor Quiero vivir amarrado a tu amor Déjame estar enganchado a tu amor Déjame estar enganchado a tu amor Déjame estar enganchado a tu amor Quiero vivir amarrado a tu amor Quiero vivir amarrado a tu amor Quiero vivir amarrado a tu cuerpo 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 Quiero vivir amarrado a tu cuerpo